Llegan las parejas y pueden buscar en el banco, es como en un catálogo, o cada quien congela los suyos. O sea, yo no me puedo embarazar con mi mujer. Hay de las dos opciones. Yo no doy espermatozoides correctamente, bajos en espermatozoides, y mi mujer, X problema. Van al banco y buscan, ¿cómo se busca un catálogo? Bueno, lo que tenemos que entender es que banco de semen no es únicamente donadores de semen. Tú puedes ser un paciente que quiere guardar una muestra porque fuiste diagnosticado en algún padecimiento y dices, me van a dar una quimioterapia, una radioterapia, que puede afectar mi función y la funcionalidad. Está bien. Pero también hay muchas chicas gays, muchas mujeres solas que desean tener un embarazo sin una pareja. En Europa es muy común. Claro. Es muy común. De hecho, en los congresos te venden métodos o mecanismos para que te autoinsemines. Y tú pasas a una clínica de reproducción, te dan un catálogo con las características generales de un donante. ¿Pero como fotos? No. Son las características altura, peso, color, piel, cabello, ojos. Sí, 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 todos los detalles. Y el rollo mental, es una persona sin enfermedades mentales, incluso hasta inteligencia. Tanto como enfermedades mentales no, y te explico por qué. Porque finalmente la genética tiene N cantidad de variables. Claro. Lo que para alguien es normal, a lo mejor para alguien es una aberración. Entonces, tanto puedo decir no hay enfermedades mentales, no, porque no llegan a eso los estudios. Pero sí puedes de alguna forma ubicar cierta trascendencia genética en un individuo que ha tenido hermanos o parientes con un grado de enfermedad que va a llevar una línea genética. ¡Gracias!